Debido a los más recientes hechos de orden público que se han escenificado en el barrio El Balso en Dos Quebradas, la alcaldía de Diego Ramos con el acompañamiento del noticiero Todelar de Risaralda hicieron el lanzamiento del programa Vidarte, el cual pretende mostrar la cara artística de niños y jóvenes de este sector, donde se recalca que hay mucho talento. Lo que queremos es mostrar esa otra cara, esa cara de darle la oportunidad a todos los jóvenes de este sector, porque aquí hay todos los talentos que queramos, en dibujo, en canto, en modelaje, aquí hay mucho, mucho por presentarle a nivel del mundo, por presentarle al mismo Colombia, por presentarle a la región, por presentarle a nuestro municipio. La convocatoria ha sido masivamente aceptada, pues estos jóvenes se encuentran ávidos de poder mostrar todo su potencial artístico y demostrarle al resto de Dos Quebradas que allí en El Balso hay mucho más que violencia y tráfico de estupefacientes. En todas partes se encuentran los problemas, pero eso es algo muy bueno que está haciendo el señor alcalde y mi Dios le ha de pagar a él por apoyarlos, mire lo que dice, en las viviendas, para los crisis escolar, a estos niños que no se pueden mandar al colegio, ¿por qué? Porque si conseguimos para pagar el arriendo, no tenemos con qué comprarle los cuadernos ni el uniforme a los niños para el colegio. Por último, el alcalde Diego Ramos dejó un mensaje de acompañamiento a todos los habitantes de este populoso sector. Que estamos prestos, que todos unidos, como lo estamos haciendo, como estamos empezando este programa en el día de hoy, vamos a ver resultados al final de este año y al final de esta administración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!